Está esperando Henry Bejarano y el Zapriza que repite a formación del partido anterior y vemos a Cartaginés en su casa mayor obligación el cuadro grumoso para ir a buscar la victoria, ahí está el referee Henry Bejarano suena el vito se inició arranca el juego en el estadio Feiyo Mesa, Cartaginés y Zapriza disfruta aquí a través de Teletica Deportes buscando más Robin Angolo y dejando para Aubrey David David va atrás otra vez con David Guzmán que se mete igual para darle salida al cuadro morado tocando con Giancarlo Vero espera el Cartaginés en mitad de campo solo Marcelo Hernández sale un poco a hacer represión David Guzmán recibe otra vez la pelota sale el sol se calienta un poco en la mañana en Carzago viene David Guzmán el cambio de juego por derecha para Ricardo Blanco la marca de Bolaño, de Ryan el servicio para Christian Bolaño Zapriza buscando bien el centro tapa en zona defensiva Jiren Sarabia el brava Ricardo Blanco, Mariano Torres le va a pegar el disparo de Mariano se va desviado hubo desvío de un defensor dice el referee tiro de esquina el primero del partido para el Zapriza bueno al igual que el partido anterior Zapriza ya extendiendo bien sus laterales ahí Blanco ofició con un extremo por derecha buen cambio de frente de Guzmán viene el primer tiro de esquina Movistar elegí todo el primero del partido para el cuadro morado era Mariano Torres tiro de esquina Movistar elegí todo Mariano que busca compañía movimiento dentro del área ahí está Paolo Jiménez con Christian Bolaños está muy cerca Henry Dejarano ahí le habla a los dos jugadores sigue hablando de tanto a Paolo como a Bolaños lo mismo está Aubrey David con marca el centro de Marvin Angulo llegaba al despeje de Marcelo Hernández buscaba el esférico hacia el frente no pudo Cristo Perdoña revienta la zona defensiva se pierde por la banda finalmente saque el lateral para el Zapriza el cobro será para Ricardo Blanco Blanco va atrás con el capitán Mariano Torres Mariano buscando a Christian Bolaños hacia el frente llega el servicio la marca de Ronald Mauricio Montero está Bolaños pierde la pelota falta el Ronald Mauricio Montero dice el referee cuando llegaba a marcar al dos Zapriza cobra Mariano y esta puede ser una característica mucha presión sobre Bolaños Torres y Angulo que son un poco lo que generan el fútbol en Zapriza ahí está Mariano con el trazo largo buscando a Luis José Hernández que se metía al centro sale bien en control de guardameta Darwin Parker se viene poniendo el esférico hacia el piso ya busca las salidas en medio campo Rola Mauricio Montero se equivoca se le dio Bolaños Christian Christian tocando para Marvin Angulo Angulo se equivoca en el pase y la regala tiene que reventar la zona defensiva Brumosa ahora el contraataque porque viene Marcel el dan de Marcel falta de David Guzmán la falta cuando venía Marcel lo dejaba en el camino tiro libre Brumoso bueno gran contraataque de Cartaginés en el uno contra uno un mal infracción y falta también tarjeta amarilla el partido empezó liberante Felipe si nuevamente David Guzmán que muy rápido en el partido con una jugada incluso diríamos que similar verdad a la que se jugó a mitad de semana falta y tarjeta amarilla al filo del área y el cuerpo técnico del Cartaginés reclama intensamente que era error cuando reclaman fuerte y la acción de falta la tarjeta entonces y la posibilidad que viene para dejar a Cartaginés el peligroso Hernández sobre todo el uno contra uno jugando el contraataque mano a mano con el último defensor saplicista va a dar mucho trabajo Bernal como es habitual Claudio me parece que incluso la marca se cambió y evidentemente le favorecía a Marcel porque uno pensaría que Aurel David lo puede por potencia y velocidad y Guzmán le va a costar más hay una cualidad de Hernández que él va sobre el hombre que él quiere siempre el delantero tiene también esa inteligencia de ir sobre el último hombre y elegirse el rival que tiene menos condiciones en este caso Hernández también va siempre sobre Guzmán por un tema de velocidad el número 14 en Cartaginés no tengo lista Perepe ahora viene Cobro tiro libre ahí está Paolo y también está Bolaño viene Ryan el disparo arriba el remate se va del veado y se pierde de ocasión al saque de puerta le pegaba a Ryan Bolaños es Kevin Arrieta ¿no? el 14 correcto es Kevin Arrieta está con otro número le cambiaron el número al lateral izquierdo del Cartaginés que aparecía con el 5 está con el 14 está jugando con el 14 entonces Kevin llamaba la atención era el hombre que intentaba el contraataque ahora también el cambio la numeración de Cartaginés buscando el trazo largo otra vez al frente del vio de Jake Benegas levanta Areeta ganaba de cabeza llega el SP que le está quedando a Manfred Manfred enfrenta dos marcas sigue Manfred sale entre los dos llegaba Juan Mauricio Montero falta de Montero dice el referí bueno decidido Cartaginés a presionar presionar mucho la mitad la mitad de la cancha Montero y compañía siempre dos para un saplicista una constante en estos primeros minutos del partido el ventral cobro el tiro libre la jugada la falta llegamos entre dos a marcar y la acción finalmente de Ronald Mauricio Montero y perdía la posibilidad saque de manos para Cartaginés buscando por el costario izquierdo pide de calma para cobrar Paolo ahí está Ryan Bolaños cerca será Paolo que ponga el balón en movimiento Paolo tocando hacia el frente buscaba Diego Estrada Estrada con la marca de Giancarlo Agüero también llega Marvin Angulo sigue Estrada toca Giancarlo Agüero y bota la pelota nuevo saque de manos brumoso Ryan Bolaños al cobro Bolaños buscando compañía se mueve en el área ahí está Christopher Núñez también está Marcel Jiquel Venegas y Diego Estrada Paolo es el que se mueve pidiendo la pelota prefiere el servicio al área para Christopher el cabezazo de Giancarlo Agüero Angulo que tocaba Bolaños Cristian para Ricardo Blanco y este se apoya con David Ramírez buena jugada David Ramírez va por derecha ahora para Cristian Bolaños ataca el zaprisa Bolaños recorta hacia el centro se viene Cristian se viene Bolaños en cambio va por izquierda para Luis Hernández Hernández tiene que ir anticipando toca Cendrasco Mariano y Mariano levanta la cabeza voy a hacer de vuelta con Hernández Angulo Marvin va con Cristian este con Ricardo Blanco Blanco por derecha el que llega David Ramírez llegado a la banda la devolución para Ricardo Blanco viene Blanco con el centro un cabezazo pero no Mauricio Montero aparece Christopher Núñez con la salida el equipo se complica Núñez llega la presión lograba tocar siempre para Ryan Bolaños Bolaños que toca hacia el frente y la regala recupera David Ramírez ahora Mariano Torres le puede pegarse ahora el espacio Mariano prefiere el pase al frente para Ramírez muy fuerte el pase obliga a dar el parque el saque de puerta para el cartón Pájime pasaje bueno de San Prisa en el partido triangulando bien teniendo más posesión del balón no la culminó bien esta vez Torres el saque de portería el guardameta brumoso Dario de Parque cuando Centeno se mantiene gran indicación de los dos tanto Centeno como Medford Felipe pegados a la línea si ninguno de los dos se sienta están muy pendientes de lo que quieren de sus equipos en pleno arranque de vuelta estaba Parque colocaba hacia el frente no pudo Marcel venga el enférico Paolo dejaba con Jekyll Venegas otra vez Paolo Jiménez con el balón tocando atrás para Marcel Marcel va con Venegas está habilitado dice el asistente sigue Jekyll Venegas va de vuelta con Marcel Hernández Hernández tiene que ir atrás con Ryan Bolaños ahora Ronald Mauricio Montero otra vez Ryan Bolaños el servicio es para Eidel Sarabia Daniel Chacón el defensor recibe la pelota y toca por derecha para Arrieta Kevin atira largo hacia el frente Jekyll Venegas llega para pelota así que Jekyll a margen de Mariano se dejó caer Jekyll el referente se saca de puerta reclamó en el pulcón Jekyll Venegas ahí le está hablando la asistente ya me dejará no le va a llamar la atención si es que me parece que es uno de esos contactos de siempre verdad un contacto mínimo y apenas lo sintió se dejó caer está la jugada el pase por parte de Arrieta para Jekyll llevan el forcejeo y ahí se dejaba caer la salida para el Zapriza Mariano Torres Torres va con David Guzmán y Guzmán frente a la marca de Diego Estrada pega por derecha para Giancarlo Agüero Agüero contra la marca de Paolo Jiménez detrás a la acción con David Guzmán el cambio por izquierda para Luis José Hernández Hernández marca el movimiento Manfred el pase va para él es Chacón el que lo marca sigue Manfred para Daniel Chacón sobre Manfred total de tiro libre para el Zapriza tiro libre peligroso el partido es dinámico y entretenido los dos equipos buscan el arco de enfrente hasta el momento hay pocas situaciones de gol claras pero sí una intención de ambos equipos sería la ofensiva se viene el cobro se viene el tiro libre peligroso en el marco que defiende Darryl Parker Pablo dice vino el reclamo intenso de todo el cuerpo técnico de Cartagena diciendo que esta sí la piste que la que acaba de pasar en el otro lado no entonces en cualquier momento creo que van a venir a llamar la atención a los muchachos de México creo que el reclamo es fundado porque son iguales las jugadas Felipe fueron exactamente iguales y en esta la interpretó como falta y en la otra no se viene el cobro atención está Marvin Angulo está también Mariano frente a la brota pareciera de Marvin Angulo es Angulo que cobra mira el disparo arriba llegaba despejando Marcelo Hernández le queda el rebote al cuadro morado Ricardo Blanco Blanco va por izquierda con Mariano Torres tocaba mal Torres el servicio es malo de Mariano saque de mano brumoso y aquí ya viene la llamada atención Felipe tal cual se los comentaba aquí está Henry Garano diciéndole a Hernán que no quiere ni un solo reclamo más que tranquilo porque en una más va a venir ya la molestación y se volvió y se volvió le dio algo de una vez aquí estaba tarjeta amarilla para el nombre amarilla para el nombre algo de hijo de nuevo perdón abejará entonces amarilla para el nombre es que son son iguales verdad a uno a uno le dice no le tiembla la mano para reclamarle y al otro para sacar la tarjeta pero viene jugando cartaginense el pase el Jair El Sarabaya por izquierda comprometido el servicio tiene que devolverse Paolo toca hacia atrás con Ryan Bolaños Bolaños de vuelta con Jair El Sarabaya y Jair El ejército teleférico con Daniel Chacón Chacón toca hacia el frente la hizo bien para Jekyll Venegas ataca Cartaginense se ve Jekyll Venegas ataca el cuadro Brumoso Venegas juega con Christopher Núñez Núñez se mete hacia el centro sigue Núñez toca hacia atrás Ronda Mauricio Montero va a ir al costado izquierdo donde está Paolo Jiménez el capitán Brumoso recibe bien la pelota controló bien va con el centro balón pasado sale guarda meta pelota suelta el toca al fin al centro llegaba el despeje defensivo de Hernández cuando dejaba la pelota el guarda meta Daron Cruz estuvo cerca el equipo Brumoso sí, hay un fallo de cálculo de Cruz en el timing sale justo pero no manotea fuerte el balón Venegas está muy activo ya cerraba en el segundo palo ahí se ve el Daniel Chacón para la pelota toca hacia el frente otra vez Marcel Hernández el pase infiltrado para Kevin Arrieta va Arrieta a la marca Leaofe David saque de puerta dice el referee cuando buscaban el pase infiltrado y aquí está la jugada anterior y la fortaleza de Cartaginés por las bandas centro de Paolo hay un error en el manotazo la fuerza con la que lo hace Cruz y después está atento Hernández para quitar el balón Claudio y Pablo es el momento justo para ir a nuestro primer dato claro del partido el balance en los últimos 21 encuentros entre Cartaginés y Zapriza acá en el fello Mesa dice que son 5 victorias para el Cartaginés 7 empates y 9 triunfos para el Zapriza con 25 goles brumosos y 33 morados el dato claro Pablo claro que sí la tiene Luis Hernández Aubrey David la presión de Jekyll Venegas gana la brota Jekyll sigue David se levanta falta y le pinta la mano a Aubrey David ya que le pegó en la mano así que será Tirodibri brumoso lo va a cobrar Christopher Núñez no lo deja Manfred juega Núñez coja el corto para la ronda Mauricio Montero este es Geirel Sarabia pasa a mitad de campo el brumoso va por la izquierda con Ryan Bolaños y Bolaños viene enfrenta dos marcas toca para Pablo Jiménez Pablo no pudo controlar corta Giancarlo Güero y dejó el balón en Mariano Torres ahora Manfred Manfred ahora Marvin Angulo y Marvin va por derecha con Cristian Bolaños ataca el Zapriza viene el cuadro volado viene Bolaños en el centro al área sale guardamente pelota suelta Ramírez se remate y tapa Kevin Arrieta cuando estaba el primero del Zapriza fallaba Darryl Parker y se salva y quedan resentidos los dos jugadores en el cuadro un bruto tanto Parker como Arrieta se salvó Canotrajine bueno ahora que falla es el portero canotrajine con el manotazo le queda para Ramírez la definición no puede hacerlo bien el 9 incidencias en las dos áreas y me la resentieron los dos jugadores Felipe si lo de Parker parece que es un golpe no se pareciera que es como en las partes nobles donde se está viviendo afectado el futbolista y lo de Arrieta es porque se lleva el balonazo de David Ramírez en la boca del estómago y se quedó sin aire ahí lo están recuperando ingresa a la camilla vamos a ver si el guardameta tiene que salir de la cancha aprovecha la recarga más carga de Claro pasate ya a Claro y duplicamos todas sus recargas para que navegues mensajes y hables claro que sí mantiene la tensión todavía para el guardameta Brumoso ya Arrieta se recupera pero es el guardameta Brumoso el que está muy resentido la jugada fue por derecha de Bolaño está muy activo también en el partido el centro lo llevaba a gran peligro un centro con buena dirección pensamos todos que Parker podía llegar a interceptar lo hizo pero tarde pues bueno la fortuna también del defensor cartaginés y la mala definición de Ramírez que tuvo el arco a su perced lo que dio mal el guardameta Parker parece que es en su mano ahí viendo esta repetición es su mano derecha creo lo que se está quejando se le queda pegado viendo la repetición Felipe se le queda pegada la mano y ahí es donde se resiente el guardameta Brumoso lo curioso es que no calienta el fortero suplente todavía ahora viendo que Parker está afectado Viva sigue sentado y hasta ahora le están dando la orden de que vaya por lo menos a hacer algunos movimientos de este ambiente parecerá complicada la situación de Parker porque no se recupera todavía así es que vamos a ver qué pasa en los próximos minutos Claudio ahora yo conversaba con Michael Barrantes y les decía que ante este tipo de cancha qué tipo de zapatilla de taco es el que deben usar y Michael me decía que aunque la cancha está muy mojada y está muy resbalosa que ya no a muchos futbolistas les gusta usar el típico taco de tornillo el grande que es el de agarre que es el idóneo y que muchos usan plástico sin embargo se resbalan más eso sí y hay posiciones que deberían poner siempre con tornillo y Total Nutrition es el nuevo alimento super premium para sus perros adultos y cachorros también para gatos es la nueva alternativa de nutrición con ingredientes de alta calidad 100% naturales más proteína y con muchos más beneficios Total Nutrition con carne de verdad cordero, pavo o salmón lo mejor en nutrición y sabor para sus mascotas y calienta el guardameta brumoso están atendiendo a parque si es en su mano derecha principalmente en uno de sus dedos la expresión que me da es se le queda pegado viendo la repetición se le queda pegada la mano y ahí es donde se lo asiente ahí está la jugada ahí donde él va por la bola y donde él pone ahí es donde se lesiona el guardameta de la parque se le va largo el balón pareciera que continuará pero habría que ver cuánto dolor puede tener incluso y a la hora de reaccionar en caso de un remate pero aparece que continúa a dar el parque de Felipe si sin ningún problema ahí le aplicaron algún tipo de medicamento lo vendaron y pareciera que va a seguir pero como dice usted visiblemente afectado de su mano tiene todavía Diego Rivas calentando en alguna eventualidad mueve la flota ya el cuadro hermoso el roger dice la de Juajay de Sarabia que la tira largo para Marcelo Hernández es Jake Peneca Peneca alza el guardameta tiene que salir Aaron Cruz cuando llegaba Jekyll Venegas picaba al reférico la dejó picada también le quedó a Venegas y se salva el Zapriza bueno las jugadas largas están complicando la defensa zapricista eso es mano a mano esta vez fue Venegas la anterior fue Hernández tiene complicaciones los tres del fondo de Zapriza estuvo muy bien Cruz hay que decirlo achicó el momento justo para esa jugada holaños Cristian saco la mala recalada hizo bien toca por izquierda para Luis José Hernández muy comprometido el pase buena barrida de Kevin Arrieta para cortar el avance y llega el despeque otra vez del defensor rumoso la buscaba el cabeza le ganaba Cristian Moraños retrasa la acción con David Guzmán y Guzmán eliva la pelota llega David ahora toca para Giancarlo Agüero y viene movimiento de pelota por el costado derecho otra vez el Zapriza tocaba Ricardo Blanco Arvin Angulo y venía el movimiento otra vez de Giancarlo Agüero Angulo para Giancarlo Agüero y viene David Guzmán Aubrey David para darle salida al cuadro morado Forish Piano Luis José Hernández la presión de Jake Venegas tocaba hacia el medio campo Mariano Torres y Torres tiene espacio el cambio del ritmo de Mariano se viene al frente Marca Rodo Mauricio Montero el pase va con Cristian Bolaños Cristian en el centro de fin izquierda balón pasado muy pasado no llega Ugalde se pierde el balón al saque de mano será para el equipo Brumoso lo pasa activo Bolaños por derecha por izquierda siempre bien abierto intentando ampliar así el ataque Zapriza un momento de pelota para Ryan Bolaños lateral por el costado izquierdo tiene compañía Ryan no se muestra nadie no tiene nadie cerca para jugar la tiene que buscar larga en donde estaba llegando Diego Estrada la sacó un poco Diego también está Hegel Sarabia se toma su tiempo ahora sí jugó Ryan Bolaños tocaba hacia el frente del vio a Ricardo Lanz esta pelota se escapó nuevamente si hay que decir que el cartaginés hoy pone nuevamente a Núñez y también a Diego Estrada para tener un poco más el balón no lo ha conseguido hasta el momento Zapriza domina en ese aspecto del juego él viene jugando nuevamente Ryan Bolaños lo va a tirar hacia el frente Ryan esa era Marcel Hernández enviaba la pelota le queda David Guzmán y Guzmán retrasa la acción con el guardameta morado aquí está Alon Cruz Cruz tocando por izquierda se equivoca Alon Cruz se la regala a Kevin Arrieta ataca Cartaginés y mire Kevin dejando el balón en Diego Venegas Venegas en el centro Diego balón pasado el segundo palo el cabezazo el entivo la pelota al frente cabecea nuevamente Mariano Torres recupera y busca la salida con Ricardo Blanco por derecha avanzando el Zapriza Marvin Angulo le viene Marvin el trazo largo el cambio de juego para Cristian Moraños Arrieta intercepta corta el avance y queda en ronda Mauricio Montero de vuelta para Arrieta Arrieta viene y toca siempre para Jake él se movía hacia el centro y la regala otra vez el Zapriza domina controla y el balón es para el defensor David Guzmán está Mariano y le da la pelota al capitán Morado Mariano con el eférico de vuelta para David Guzmán Guzmán con Giancarlo Güero y Giancarlo se frena nuevamente el servicio para David Guzmán Mariano Torres dejando por izquierda con David buscando la salida el Zapriza el Cartagena sierra filas en el medio campo Marcelo de frente ahora sale a presionar un poco Christopher Núñez David Luis José Hernández Hernández recordándose el centro toca para Cristian Bolaños Bolaños encontró el espacio y está Bolaños que viene hacia atrás juega con Luis Hernández la presión era buena de Diego Estrada cortaba y quita el Cartagena ahí está Diego otra vez con la pelota Estrada con el balón tiene que devolverse con Daniel Chacón de que era finalmente el guardameta de David Farger ahora sí dejó en corto con Daniel Chacón el defensor central del Cartagena a cola tiraba hacia frente para Marcelo Hernández controlada bien Marcelo y va por izquierda con Pablo Jiménez ataca a Cartagena Paolo en la marca de Giancarlo Güero por izquierda se apoya con Ryan Bolaños el centro de Raya a nadie te queda finalmente el guardameta Aaron Cruz ahí no se movía nadie buscaba el centro el guardameta Cruz que controla bien parece ser que el Cartagena sabe cómo jugaba este Zapriza está intentándolo al menos con pelotazos largos lo más peligroso del Cartagena es cuando juega directo con Marcelo Hernández o con el propio Venegas buscando la velocidad ahí está Marvin Angulo tocando al frente para David Ramírez ahí viene el Zapriza David con el balón ataca el Zapriza Ramírez en el centro Bolaños el desvío de Cristian y la pelota pasa el segundo palo revienta el defensor estrella la pelota en Marvin Angulo saque de manos para el Cartagena algunos problemas de Bolaños para defender el sector izquierdo de Cartagena por ese lado lo han desbordado ya dos o tres veces esta vez fue Ramírez el anterior fue Bolaños viene Kevin revienta para cobrar el saque de manos no se mueve nadie en medio campo para jugar atiro hacia el frente la busca Marcelo Hernández ahí fue bien Arrieta finalmente Hernández tocamos le está ganando a Cristófer Núñez ahí dice el referido tiene que venir Arrieta y Arrieta bueno le quitó la vista el balón y se le perdió el saque de manos para el Zapriza ahora el esférico ya pasamos los 21 minutos de compromiso en esta primera parte no hay goles todavía en el estadio Fello Mesa Pablo 22 grados centígrados acá en este momento en la gramilla del estadio Fello Mesa no habrá minuto de hidratación en este primer tiempo está Mariano con el esférico de canto con Luis José Hernández la barrida de Cristófer Núñez a la pelota dice el referido saque de manos para el equipo morado estaba la jugada la barrida sobre Luis José Hernández y la barrida fuerte pero al balón dijo el referido que la devolución para el cuarto meta Aro Cruz y Cruz llega dejando el cuarto con Giancarlo Agüero recuerden que si usted tiene que salir de su casa tiene que salir del país o tiene familiares fuera de nuestra frontera si quiere seguir disfrutando los partidos de fútbol nacional usted lo puede hacer a través del app de TDMAS o TDMASAR.com a la Juelense cuando es local hoy ante Herediano usted lo puede disfrutar a través de TDMASAR.com o el app de TDMAS 4 de la tarde este domingo ya lo sabe para voltear a la moción de fútbol donde quiera que vayas con TDMAS el app de TDMAS y TDMASAR.com venía Mariano tocaba hacia el frente el hélvido también también no pudo controlar le queda otra vez a Mariano va por izquierda Manfred sube la pelota Manfred ahí sacó el movimiento se frena y toca con Mariano otra vez su galde Manfred la marca de Kevin Arrieta saca la marca Manfred una de dos marcas sigue Manfred mete bien la pierna el defensor firmoso mucho buen trabajo cortando por derecha Kevin Arrieta pero en el plazo no equivoca y la regala casi todo el cartaginés aplicado en la parte defensiva así todo el equipo muy bien aplomado le está faltando tener un poco más el valor al equipo local sigue dominando Zapriza desde la tenencia Ricardo Blanco con el balón volándose al centro y tocando con Mariano Torres esa posición de Torre de 5 ahora de tapón le da mucho más manejo a un Zapriza que Torre el 20 le da transición a la pelota de un lado hacia el otro le da más manejo a un equipo zapisista que tiene menos vértigo pero sí mucho más posesión ahí está Giancarlo Agüero va por derecha Ricardo Blanco recibiendo la pelota Cristian Buraños otra vez con Ricardo Blanco nuevamente Giancarlo Agüero y ahora Mariano Torres el cambio de juego buscando Limpos Hernández contra Luis José el centro de una vez se dio Maramada y se juegue y llega otra vez Luis José buscaba la pelota estaba Jekyll Vegas parece falta y sigue el referencia que hay falta sobre Jekyll y no libre para el Cartagena sin salida otra vez Zapisa duerme la bola en la mitad de la cancha y cambio de frente buscando esa sorpresa lo ha encontrado en varias situaciones en el partido y vemos la acción que pedían como mano le da rieta y no le da mano también la precisión de Henry Véjarano ahora viene Angulo la marca de Ronald Mauricio Montero sigue Angulo y que la balota Mariana vuelta para Angulo se viene el Zapisa Marvin más con David Ramírez Angulo por derecha Ricardo Blanco muy fuerte el pase para Ricardo muy fuerte el pase para Ricardo desperdicia el Zapisa saque de puerta bueno extrañamente impreciso Angulo en esta jugada apareció poco el 10 hasta el momento sabemos que cualquier chispazo puede cambiar el partido cuando él aparece en esta ocasión un pase muy fuerte le viene el saque de portería para Darwin Parker no tiene con quien jugar cerca prefiere ir largo al frente se mueve Marcel se mueve Jekyll y también Paolo va para Jekyll venega la pelota llegaba Jekyll portaba de cabeza Luis José Hernández David Ramírez hubo con Mariano Torres a Marvin Angulo se viene el Zapis al frente Cristian Bolaños recibe Bolaños en el centro balón pasado es para David Ramírez cabezazo de Kevin Arrieta otra vez Arrieta defendiendo bien ese sector derecho ha tenido mucho trabajo pero ha respondido bien le viene el saque de manos para el Zapis ahí está David Ramírez llega Luis José Hernández le dice yo cobro así que se mueve David Ramírez atrás está David cerca está Mariano está pidiendo apertura para poder cobrar ese saque de manos desviaba a Cristófer Núñez y vendrá nuevamente el cobro para Luis José Hernández ahí está Luis José con la pelota se mueve Mariano para el Balbarón de vuelta con Hernández Luis José es Cristófer Núñez el que marca Luis José llega libre al final viene al centro al despeque cerrando Mauricio Montero en la esquina para el Zapriza el segundo del partido para el Zapriza el tiro de esquina Movistar elegí todo será para el cuadro porado después del partido de Ronda Mauricio Montero entra Marvin Angulo también está Mariano ahí se cobro el tiro de esquina Movistar elegí todo Marvin Angulo cerca está Mariano pueden hacer una jugada donde la ordena referencia el movimiento para Mariano Torre Mariano va atrás con Luis José Hernández Hernández le pica el gol así que Luis José toca para Mariano otra vez Mariano en el centro balón pasado la busca Giancarlo Agüero la devolución intentaba Giancarlo le pegó manísimo a la pelota saca de puerta Brumoso que solo llegó Agüero al segundo palo perdió la referencia del número 5 que después tiene un gesto técnico equivocado para desviar el valor hacia el centro por ganar el guardameta Darryl Parker por izquierda donde se mueve Heide Sarabia Sarabia ya le pegó largo afuera no está que de mano parece que al Cartaginés le falta la salida no aparece y Diego Estrada de Christopher Núñez en Cartaginés no tiene la pelota tiene que ir largo está jugando a un bloque defensivo bajo a contener presionar y salir rápido con su centro delantero parece poco esta fórmula para hacerle daño usa prisa que ahora sí está mejor parado en defensa pero Mauricio Montero atrás Darryl Parker revienta de primera intención hacia el medio campo mediano esférico aquí está Diego Estrada aparece el volante la hizo bien va por izquierda con Paolo ataca Cartaginés Paolo Paolo busca compañía sigue Paolo acaba la marca de Ricardo Blanco va Paolo otra vez llegaba Mariano también ahí está Paolo atrás Diego Estrada seca Raceme se viene Cartaginés Estrada el toque al área al frente llega el despegue de Luis Hernández se es malo está queriendo a Marcel Hernández buscaba sacar la marca sigue Marcelo mano mano del atacante brumoso a veces se lo ve un poco solo bastante solo Hernández al cubano lo rodean sí pero no tiene el jugador digamos que le arrastre marcas verdad que la defensa rival tenga que ir sobre el otro para que él esté un poco más liberado se siente bastante presionado siempre hay uno que lo referencia y otro defensor que sobra la jugada ahí está David Ramírez juega el que recibe el que busca la pelota en salida David Guzman Elsa Prisa domina en la salida Giancarlo Agüero con Ricardo Blanco otra vez Giancarlo Agüero David Guzman lo que presionaba era Diego Estrada ahí está Guzman Aubrey David ahora se ve la pelota y se viene Aubrey se viene David y toca en su frente David Ramírez y Ramírez con el balón ojo se equivocaba David Ramírez pedía falta David Ramírez se juega recupera Marcel Hernández ahí está Marcel Hernández Marcel va para Paolo Paolo ataca a Cartaginese viene Paolo Jiménez el centro de Paolo balón pasado y balaba Diego Estrada y recupera esa prisa con Luis José Hernández la presión sobre Luis José el despeje largo cabezazo de Nadir Chacón llegaba Marvin Angulo buscaba parar de pecho no pudo hacerlo aquí de mano Brumoso juega rápido Luis Super Núñez Jekyll Venegas al llegar sobre Venegas juega dice el refiere tendrá Luis Ramírez tocado para Cristian Bolaños Bolaños controla y va con Mariano Torres se viene el zaprisa ataca el cuadro morado Mariano por izquierda el pase largo para Manfred llega con espacio tiene espacio Manfred la presión será de Arrieta Manfred en el centro del vio de Arrieta complementa Daniel Chacón llegaba Mariano buscaba la pelota también Cristian Bolaños hay falta el jugador Brumoso dice el referir le sujetaba la camiseta Mariano Torres eso es lo que sanciona de Jalán y viene el cobro tiro libre para el cuadro morado quema la jugada ahí le agarra la camiseta a Mariano y la falta el cobro para el deportivo Zaprisa llegaremos a 30 minutos en la primera parte no hay goles todavía en el fecho mesa y por Torres pasan todos los valores ¿verdad? casi siempre le da buen destino al argentino esta vez con lugar de jugando profundo va Mariano y Marvin Angulo frente a la pelota dos en barrera a ver el cuadro hermoso Arrieta y Diego Estrada a ver que hace el Zaprisa ahí viene el cobro la posibilidad para el cuadro morado el referir que habla le llama la atención a dos jugadores y da la orden que libera Mariano en el centro pero con el primer cabezazo fuera el remate se va desviado estaba habilitado el jugador morado y se pierde la ocasión se va por poco esa pelota saca de puerta Brumoso bueno puesta como con la mano de Torres y había tres futbolistas del Zaprisa para poder ejecutar creo que fue Ugalde que cabecea se va ancho el balón pero ya había otro más atrás mira Hernández que estaba también presto para definir una jugada donde no marcó bien el cartaginés una nueva falta que le señalan Aubrey David se quedó un jugador Brumoso en esa acción habilitaba a todos los del Zaprisa que llegaban y ahora estiro libre para el cuadro Brumoso Diego Estrada esas jugadas son peligrosas de querer achicar es complicado porque son muy rápidas entonces un paso hacia adelante el defensor un paso hacia atrás el delantero y puede quedar habilitado dos o tres jugadores ahí viene Diego Estrada en el cobro servicio al área el desvío de Aubrey David y el cabestazo de Diego Hernández le gritaban que estaba solo Hernández no se confía y no de esquina para Cartaginés faltaría alguna emoción al partido para sacudirlo un poco que está lleno de buenas intenciones pero faltan más situaciones de gol se viene el cobro ahí que está Paolo para curar y me descuadro ahí está Paolo el movimiento dentro del área el árbitro que llama la atención a dos jugadores a Marcel y a Aubrey David correcto correcto están forcejeando en el área una advertencia más de Marano para ellos ese 20 de Marano medio de dos jugadores y también está Venegas de Carlos Blanco en el centro galón arriba la vuelta en el área remontaba el defensor bueno aquí tiene Diego Estrada Estrada de vuelta con Paolo Jiménez en el movimiento de pelota ahí está Paolo Paolo buscando el centro arriba David Guzmán la gana abre cabeza busca Mariano Torres Mariano pica el espérico está Mariano la marcada de Paolo falta de Paolo Jiménez falta de Paolo Jiménez y tarjeta amarilla para Paolo Jiménez por los gestos de reclamarle la falta a Henry ahora ahora el amarillo para el capitán Prumoso la repetición ahí le picaba la pregunta Mariano esta la falta lo que señala preparaba Paolo también lo que hablaba Felipe ahora algunos jugadores que están resbalando en la superficie del pello Mesa ahora tiene Giancarlo Agüero para esa prisa Agüero va con Ricardo Blanco Blanco hacia atrás se apoya con Mariano Torres ahí se metió Mariano también para buscar en el trazo largo al frente en fase largo buscando David Ramírez va muy largo la pelota va muy fuerte y se escapa finalmente al saco de puerta ahí vendrá Darryl Parque va a cobrar el partido se ha equilibrado pero para abajo los dos equipos han decrecido en su elaboración en su juego mucha mitad de cancha muy impreciso ambos equipos es la Darryl Parque es el juego largo el guardameta Brumos se va a acomodar la pelota otra vez va a jugar a la orden de Mariano donde dice que se apure ella juega Darryl Parque el pelotazo arriba y caleférico Paolo la gana de cabeza busca Jiquel Berengas está el piboteo otra vez queda Paolo Jiménez Marcel Hernández dejando con Christopher Noñez acá viene la marca Jiménez Christopher ataca Cartaginés ahí está Núñez se mete al área le pasa el disparo un guardameta le pegaba a Diego Estrada a las manos del guardameta a lo cruz parecieron los dos que más saben la mitad de la cancha de Cartaginés y se notó Núñez buena jugada individual para un Estrada que sacó un lastigazo de zurda a las manos de Cruz es bueno esto para el cartaginés ahora se viene Cristian Bolaños Bolaños en el centro cabezas el vencido Daniel Chacón controlar el supernoño Jiquel Benegas no presionaba Hernández falta el Luis José Hernández Pablo vamos a aprovechar para dar el segundo dato claro de este primer tiempo Hernán Medford ante el Deportivo Zaprisa lo ha enfrentado en 18 ocasiones con 4 victorias 4 empates y 10 derrotas para un 30% Cartaginés es el tercer equipo al que dirige Hernán Medford ante el Deportivo Zaprisa el dato claro Pablo el dato claro claro que sí cuando vemos la acción de Diego Estrada lo pegaba hacia el marco el guardameta Morado se quedaba con la pelota Marcel Hernández buscando Diego Estrada le queda Marcel Hernández otra vez pero le adelantó mucho así que Marcel la hizo bien ahí está Hernández Marcel 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 ya llegó desarmado ya no llegó bien el atacante con mucha potencia más preocupado por aguantar a los rivales y después no tuvo un buen gesto a la hora de rematar un Hernández que reitero intenta por motus propios hacer lo que los compañeros no le ofrecen el número 9 va por acá va por allá por el momento está muy solo en el partido ahí está Mariano Torres Giancarlo Agüero Agüero más con Ricardo Blanco Blanco intentaba hacia el frente corta Ryan Bolaños y después la pelota para Jair el Sarabia recordamos torneo anterior a Hernández junto a Cruz junto al mismo Juve Montenegro haciendo una dupla que a los rivales lo hacía pensar un poco más hoy está muy bien referenciado el 9 ahí va Paolo Jiménez con el balón Paolo para Calamara que se mete hacia el centro toca con Marcelo Hernández Marcel va con Christopher Núñez Núñez venía con Marcelo otra vez la pelota va para Paolo Jiménez Jiménez con el balón ahí está Paolo deja con Ryan Bolaños el centro de Ryan la sacó hacia el saque al otra deportería saque de puerta centro fue malísimo de Ryan Bolaños saque de puerta para el Zapriza ahora aquí están calentando todos los hombres de la suplencia del cuadro que se los vamos a repasar los Diego Rivas Jameson Scott Carlos Hernández Luis Ronaldo Araya Manfred Roussel Giovanni Cluny y Eder Solorza regresa la suplencia que ya calienta el cuadro local lo viene buscando Giancarlo Aguero la pelota por derecha recibe Ricardo Blanco otra vez Giancarlo Aguero la buena presión por parte de Paolo Jiménez llega David Guzmán recibe el esférico y bajo la presión de Jaker Venegas saca la marca falta de Jaker Venegas nos acaba la marca Aubrey David la falta de Venegas libre para esa prisa juega rápido Aubrey David David Guzmán se viene con el movimiento ahí está Marcel esperando nada más a ver qué hace él es vueltos morados tocando con Cristian Bolaños Bolaños va con Aubrey David David otra vez tiene la pelota David lo presiona sigue a Aubrey el pie en izquierda estaba fuera ese balón ya no contaba estaba fuera esa pelota saque de manos cobra rápidamente Diego Estrada ahí está Jaker Venegas Venegas tocaba Marcel 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 está en el área Marcel Marcel le puede pegarse le cierra el espacio ya no pudo Marcel Hernández cuando estaba buscando el individual Marcel ahí se cerró el espacio estaba el sentido Jaker Venegas juega rápido cartaginero tiene Pablo Jiménez Paolo Paolo del centro Paolo balón pasado Marcel gol 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 es por cartaginés gol 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 de cartaginés marcel hernández la viveza de Paolo hernández que te va a cerrar se abrió la cuenta en el feño mesa gran gol de cartaginés 1 saprisa 0 bueno Pablo dale medio metro Hernández y factura siempre el gol es un golazo es porque llega al segundo palo exigido y tiene la técnica exacta para cambiarla colocarla él la hizo meter por ahí con esa parábola justa después dice yo estoy acá dando una señal como diciendo soy importante para este equipo pero en esta jugada déjame abonarle mucho mayor porcentaje a la viveza de Pablo Jiménez que en un saque de banda la pide contra la línea de fondo que no hay fuera de juego y a partir de ahí genera un centro perfecto para la gran definición sacó del partido Hernández 1 a 0 la bala local y se abrió la cuenta el tercer gol de Marcel en este campeonato vamos a vivir a la maquilla Felipe bueno la la emoción la alegría de Hernández en todo su cuerpo técnico que lo celebraron por todo lo alto ese gran gol del cartaginés y Pateque le pide a sus equipos a sus jugadores que sigan haciendo lo mismo pero que hay que tener más cuidado con Marcelo Hernández esa es la seña que ha dado en este momento el técnico del cuadro morado cuando también hay tarjeta amarilla allá para el número 2 Bolaños del conjunto del cartaginés y se va a venir tiro libre para el cuadro visitante la tarjeta amarilla entonces la tercera para el cartaginés la de Paolo Jiménez la de Bolaños y también Hernán Merford de amarilla nada fuerte sobre Ricardo Blanco y por eso la tarjeta amarilla tiro libre peli 2 en el marco que defiende Pablo Paolo Jiménez sigue siendo yo creo que esos futbolistas a los que tocaba días atrás Cristian Bolaños con sus declaraciones por esos experimentados que siguen marcando diferencia y jugando muy bien en los equipos como se movió Paolo para recibir esa pelota la vileza para moverse solo, solo, solo y después el centro preciso para Marcelo Hernández se viene malo en Angulo Angulo el centro el enviaba Marcelo Hernández le queda a Mariano Torres Mariano con la devolución al área la búsqueda el guardameta Darren Parker se le complicaba un poco sin embargo ya tranquiliza el guardameta Darren Parker 40 minutos de compromiso Gardaginés al frente 1 por 0 a buscar arriba Jekyll Venega la gana de cabeza el piboteo para Diego Estrada sale el guardameta Cruz, sale Cruz llega, recupera el guardameta Morado y Ricardo Blanco no pudo otra vez problema de esa pisa defensa de los pelotazos largos, profundos ahí está Paolo Jiménez con el balón tocando para Diego Estrada Estrada, Estrada Diego viene el centro balón arriba para Cruz controla el guardameta Morado y busca rápido por izquierda con Luis José Hernández Hernández se viene con el balón y de compañía Vilcos Hernández tiene a nadie con quien jugar en el medio campo se le abrió el espacio para David Ramírez ahí llegó a controlar la hizo bien para David Guzmán pero retrasa la jugada va Mariano Torres a recibir el eférico Mariano con Cristian Bolaños ahí viene el Zapriza al frente Bolaños Cristian con Ricardo Danco lo marca Ryan ahí está Ricardo Ryan falta el lateral brumoso una nueva falta y aquí le van a llamar la atención nuevamente le acaban de sacar amarilla y le habla Henry Bejarano Felipe porque daba falta de Ryan si en cualquier momento ahora después de esta jugada se podría ir de Bolaños porque dos fantasas seguidas ya había cometido otra y ya le conversó además Henry Bolaños tiene que bajarle la revolución en Ryan Bolaños le ha costado el partido por esa banda y le ha recargado mucho el ataque por ahí esa prisa se ha estado un estado y la insistencia esta vez fue de blanco pero también a Bolaños se ha caído por ahí el propio Ramírez vemos la jugada sobre Ricardo Lanco tiene libre será Mariano Toro va a ser encargado de cubrir se viene el cubro ahí está Mariano con el balón Torres con el centro un cabezazo defensivo queda la pelota para el contraataque brumoso ahí está Diego Estrada Estrada toca por la banda para Marcelo Hernández Hernández se viene con el balón la tira hacia el costado ahí va Marcelo corre y corre Marcelo logró llegar se frena Hernández llega Marcelo retrasa la jugada la hizo bien para Daniel Chacón la toque con Jekyll Venegas aparece Venegas nuevamente Marcelo Hernández Hernández lo presiona Ricardo Lanco bien la hizo Marcelo para sacar la marca y toca con Rola Mauricio Montero por izquierda recibe el esférico el cuadro brumoso y se viene con velocidad buena acción individual de Kevin Arrieta podría venir el centro así lo hace para Venegas es que no logró desviar el esférico Jekyll pero se movía bien en ofensiva se salva el Zapriza buena jugada de Kevin Arrieta que no lo teníamos en esa faceta la verdad enganche y buen pase para un Venegas que es constante diagonal diagonal va por su sector el número 6 es incansable va y viene constantemente ahí está Cristian Bolaños 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 va por derecha Ricardo Blanco otra vez Cristian Bolaños Mariano Torres Torres la tira largo fuerte el pase él escapa la ocasión al saque de fortería para Darryl Parker Marcelo está resentido Felipe si está afectado pareciera que es algún problemita muscular en el último pique desde que quedó acá a un costado Hernán Medford le dijo que tenía algún problemita algún dolor vamos a ver si lo van a atender en este momento al buen delantero el cuadro rumoso aquí está pidiendo que entre el cuerpo médico Felipe sabes que la jugada anterior capaz que los compañeros nos ayudan nos van a apoyar seguramente con la repetición cuando Hernández corre hacia la banda me parece que se resbala un poco el pie de apoyo y quizás ahí pudo haber tenido alguna distensión algún problemita de orden muscular esperamos que se mejore por el bien del espectáculo jugadorazo este cubano cada partido lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo es un jugador que marca la diferencia y quizás este futbolista con otro escudo en este mismo país así claramente con el escudo de San Prisita o el de Liga Deportiva de la Juvencia tendría que ser tapa de periódico todos los días es un jugador diferente realmente Marcelo Hernández ahí se recupera veremos si puede continuar Marcelo Hernández si porque se toma como la parte de la ingre tal vez donde son esos tirones a veces complicados vamos a ver si Marcelo puede continuar y si no tiene ningún problema ningún inconveniente ahora para que se haga un poco más seria la lección en el balón hacia frente cabezazo de Aubrey David viene Christopher Núñez en la pelota está buscando falta de Lujo Hernández sobre Christopher Núñez cobro tiro libre en la pelota Kevin Arrieta para cobrar ya ingresó Marcelo Hernández le regresa el atacante el anotador del gol él tiene a Cartaginés al frente vendrá Diego Estrada para cubrir Estrada acomoda la pelota podría venir a la área ese balón cerrando a ver qué hace el Cartaginés cuando llegaremos a 45 minutos tiene Estrada en el cobro el centro pasado arriba el desvío la pelota hacia atrás queda el balón suelto le queda Paolo Paolo Jiménez dejando con Jekyll Benegas Benegas va por la izquierda con Ryan Bolaños otra vez Paolo Jiménez y Paolo saca la marca se viene Paolo el centro de Jiménez para atrás el cabezazo del último le queda Kevin Arrieta Arrieta le va a pegar tapa Manfred y ahora se viene Bolaños cuidado uno contra uno conoce a Mauricio Montero Bolaños Bolaños ya ganaba Bolaños intenta el desvío de Montero y le queda el guardameta Darry Parker si temporizó bien Montero a la hora de marcar se perfiló y le adivinó la jugada a un Bolaños en el contraataque decidió mal y decididamente después de gol Cataginés más en el partido le hizo bien el tema de confianza al equipo local en esta primera parte cuatro más dijo Beharano recuperaba David Guzmán llegaba la presión quitaba el cuadro hermoso otra vez Kevin Arrieta más por derecha para Christopher Núñez la tiró largo al frente para Jekyll Venegas cuidado Venegas siempre nos saca la marca corta el avance David estrella Jekyll Venegas taca de puerta este lleva el balón al número 6 que corre mucho por todo el lado Jekyll Venegas ah no estamos viendo la jugada ojo Paolo donde se mueve solo solo déjame comentar eso que es un tema de concentración también Paolo el malito de la clase siempre la experiencia también marca pero llega forzado Hernández hace todo bien se eleva se suspende y la cambia con su parietal o con el sector derecho de su cabeza es costado para cambiarla de palo gran definición del 9 para el 1 a 0 así llegó el primero del partido el gol que tiene al frente el Carlos Pagines el gol de Marcelo Hernández cuando viene David Ramírez con el centro balón pasado lo busca Ricardo Blanco de cabeza Ryan Bolaños la salida la busca Marvin Angulo ojo la próxima banda de Cristo para llegar a la pelota Cristo pero va a llegar no, no llegó Cristo pero no es él escapa a la pelota no saque de manos para esa prisa la cobra Ricardo Blanco ahora Giancarlo Agüero de vuelta con Ricardo Blanco y nuevamente el defensor rumorado Giancarlo Agüero buscando para Aubrey David David de una vez le da el balón a Mariano Toros al capitán Morado Mariano con David Ramírez David frente a la marca de Jiquel Venegas Ramírez con Mariano Mariano con David Guzmán y Guzmán con Aubrey David ahí toca el Zapriza espera a Carta Aguilés en su medio campo dándole sabido al Zapriza ahora sí la presión sobre Giancarlo Agüero David Guzmán complica el servicio falta de Ana Mauricio Montero sobre David Guzmán él llega a dejar a no hablar ahora sí le da la posibilidad de juego a David Guzmán estaba Guzmán el eférico movimiento para Marvin Angulo por derecha Ricardo Blanco Blanco se viene hacia atrás con el balón tocando con David Guzmán Guzmán le quiso pegar de una y la mandó a la banda se pegó rey David Guzmán y la regala saque de manos para el Cartagines Ryan Bolaños al cobro se toma las cosas con calma busca compañía a ver con quién toca a Ryan Bolaños está la fecha 3 del campeonato nacional en el estadio Feyo Mesa Cartagines al frente viene buscando a Diego Estrada la pelota tocando con Paolo Jiménez Paolo, Paolo pegado a la banda sigue Paolo, toca atrás la hizo bien para Christopher Núñez Núñez con Marcel Hernández de vuelta para Paolo Jiménez va a llegar está habilitado Paolo puede venir el centro llega por la línea la marca de Agüero sigue Paolo a ver qué hace Jiménez Jiménez, Jiménez sigue Paolo, sigue viejo el centro balón atrás el cabezazo de Aubrey David llegaba Bolaños a buscarlo falta Bernal Mauricio Montero dice el referee y se le escapa la ocasión al cuadro hermoso tiro libre para esa prisa Montero es un jugador táctico por excelencia así que está siempre ahí delante de la línea para cortar los contraataques de esa prisa la falta existe, es claro la salida para el cuadro Morado se van a cumplir los 4 minutos que dio el referee Henry Bejarano ahí tiene Aubrey David ahí se viene David Bejarano vuelve a ver el cronómetro y el referee pinta final se termina la primera parte en el fello mesa el marcador dice Cartaginés 1 deportivo vamos a prisa cero volvamos a la pausa regresamos a mejores imágenes el gol brumoso lo veremos al regresar aquí en Sudalentica EXITO ja y no solo eso recibí un bulto gratis La mujer ya tengo fe 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 Hernández tiene la pelota, ahí está Kevin, Arrieta cortando el avance Buscando la presión De José Hernández, vuelve Kevin Arrieta Y llegaba Arrieta Tiraba hacia frente, corta, abre Busca el paso a la área, llega el despeje Por parte de Heiden Salaga El pelotazo largo que va a ir a pelear, Marcelo Hernández Cuidado con esta, y Caneférico, corre A Giancarlo Guerre también, la presión de Cristo Perdón sobre Giancarlo Guerre, se lo pone Giancarlo A Guerre no le gusta, se le va a llamar la atención Y a Marín y a Eduardo para Los dos jugadores finalmente Si, para Giancarlo Guerre en esa prisa El número 5, luego del manotazo Y la falta para el jugador Cristopher Núñez del Club Sport Cartaginés Luego de ese encontronazo que tuvieron ambos jugadores Así que, al final de cuentas, Henry Bejarano Decide amonestar a Guerre en esa prisa Y el caso de Cristopher Núñez En el Club Sport Cartaginés Amarilla para los dos entonces, por el encontronazo también Finalmente Ahí está Mariano Fue el balón tocando para Marvin Y Angulo va con Giancarlo Guerre por derecha Dejaba a Cristian Bolaños De primera intención para Ricardo Blanco Busca la vuelta a Ricardo Corta bien Ryan Bolaños Blanco no puede pasar Bien, la hizo Ryan Bolaños Saque de puerta, Brumoso Va a buscar el esférico Y el saque de portería Recordemos, Cartaginés al frente No por cero Sobre el zapriza El gol de Marcel Hernández En esta fecha 3 del campeonato nacional Se disfruta aquí a través de su teletica A busca de Jekyll Venega De cabeza intenta María Carlos Guerra lo devuelve Estaba Marcel Él no podía al frente Ahora era Mariano Torres Llegaba Este es Kevin Gareta Arrieta se mete hacia el centro Ahí está Kevin Arrieta tocando para Paolo Jiménez Del fío defensivo Le queda Bolaños Finalmente Cristian Tocando para Manfred Manfred controla y va con Marvin Angulo Angulo no pudo pasar Cortaba a Marcel Hernández Este es Ryan Bolaños Marcel Hernández Nuevamente Ryan Bolaños El que recibe El vio a Marvin Angulo Y le queda Cristian Bolaños El zapriza que controla Ahora Mariano Torres El que aparece Y va a Mariano hacia el frente La presión Por parte de Cristo Perú Mariano va Con David Ramírez Ramírez David en el centro La busca Manfred Falta De Manfred Ugalde Tiro libre para Cartaginés Necesita mucho más zapriza De la aparición De Marvin Angulo De Mariano Torres Y del propio Cristian Bolaños Si ellos no aparecen Para el zapriza Va a tener muchos problemas Walter Centeno En estos segundos 45 minutos De hecho yo creo que En 5 o 10 minutos más Si las ocasiones de gol No aparecen Para el cuadro morado Vendrán las variantes Porque le empieza a agarrar También el zapriza Si Podría ser Johan Venegas Darle algún cambio Hacia el medio campo Es mi Mario Rodríguez Estas son variantes Opensivas Ahora pasamos a Eduardo Los cambios del cuadro morado El guardameta Alejandro Gómez Jake Medina Walter Cortés Este jugador de alto rendimiento El conjunto morado Esteban Rodríguez Jonathan Martínez Ariel Rodríguez Y Johan Venegas Son los suplentes Del conjunto deportivo Zapriza En el cartaginés Luis Diego Rivas Jameson Scott Carlos Hernández Luis Ronaldo Raya Manfred Russell Giovanni Cluny Y Eder Solorzano Y ya llamó A Johan Venegas Si era lo que decíamos Ahora no se puede esperar mucho Walter Centeno Si quiere meterse en el partido Si quiere luchar por los tres puntos Johan Venegas Un futbolista distinto Vamos a ver Si aparece En una característica Más ofensiva No como lo metió A mitad de semana Prácticamente dándole salida Al equipo Hoy pareciera que lo ocupa Más en las posiciones naturales De Johan Venegas Se vendrá El cobertillo libre Para Carlos Paginés Ahí está Paolo Jiménez El capitán Frente a la pelota Viene El balón de Paolo Dejando Con Diego Estrada Estrada Saca la marca Se mete al área Diego Estrada Estrada Sigue Diego Sigue Diego Llegó a línea final El desvío De Ricardo Blanco Y la pelota El tiro de esquina Brumoso El tiro de esquina Movistar Elegí todo Segundo del partido Para Carlos Paginés A buscar Paolo Jiménez El tiro de esquina Movistar Elegí todo Así se vibra En el área Los movimientos Tenemos el cobro De Paolo Jiménez El capitán Brumoso A cobrar Dejarán Atentos Los movimientos A las marcas Da la orden Viene Paolo En el centro El despeje De Aubrey David Y la busca Bolaños También lo de Mauricio Montero Ahí está Bolaños Pica el balón Y recupera El Brumoso Atrás juega Con su guardameta Dory Parker Y Parker Deja Con Kevin Arrieta La presiona Cuidado En la salida El Cartaginés Esta ronda Mauricio Montero Llega Mariano A presionar Prefirió pegar largo Y recuperar a Ryan Bolaños Diego Estrada Comprometido el servicio Siempre tocaba Kevin Arrieta Ahora Ryan Bolaños Bolaños Que le tira largo Para Jequiel Venegas Está habilitado Jequiel Venegas Venegas De jugada Sabe como Cubrir en diagonal A sus defensores centrales Aquí lo hace muy bien A pesar de que el Cartaginés Quiso explotar El espacio Con una buena llegada Al cuadro de los Se viene Otra vez el Sáenz Se equivoca Luis José Hernández Recupera Cartaginés Ronda Mauricio Montero Ahí está Diego Estrada Con el balón Ataca el Cartaginés Estrada La tira al frente El desvío De Ricardo Blanco Y le queda David Guzmán Guzmán para Mariano Femínez Torres Con el balón Femínez Femínez Marvin Angulo Mete a la pierna Marcelo Hernández Recupera Cartaginés Diego Estrada Paolo Jiménez Jiménez Una marca De Angulo El taconazo de Paolo Es bueno para Diego Estrada Falta De Mariano Torres Sobre el 30 Brumoso Y se viene el cambio En el Sapliza El primero Pablo Se va a ir entonces Con el número 29 Luis José Hernández El lateral Por el sector izquierdo Ingresa Johan Venegas Johan Venegas El número 7 Es el primer cambio De Walter Centeno El primer cambio En el conjunto morador Profesor frente Con la variante Si Bueno Luis José Que ha costado Meterse En el rol De Walter Centeno En el rol Del equipo El Sapliza Por la sella Que hace Walter A David Guzmán Me parece que pasa A jugar línea de 4 Y que aún se va a tirar Al costado izquierdo Y el Johan Lo vamos a tener otra vez Metido en el medio campo Dándole salida también Al equipo Se viene el cobro El tiro libre Para Cartaginés Diego Estrada El servicio de Estrada Al frente Buscaba Jiquel Venegas Sale con todo David Ramírez Y ahora va a ir La presión de Kemi Garita También la ganaba Sin embargo Le queda a Manfred Grande no pudo pasar Kemi Garita La devuelve La tira hacia el frente El desvío defensivo Paolo va para Marcel Hernández Marcel 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 Mete la pierna David Guzmán La tocó de último El morado Dice el referir La pena Logró David Guzmán Esa pelota Hay que tener Mucha atención Con este movimiento táctico Que le puede favorecer A Marcel Hernández Porque ahora Giancarlo Agüero Y David Guzmán Van a quedar Y como centrales marcadores Topándose Constantemente con Marcel Que les puede sacar Ventaja por potencia Y por velocidad Porque ahora Aubrey va a jugar Más tirado Al costado izquierdo Cuando viene jugando El equipo de Rumoso Tocaban hacia el frente Pero se van a desviar Esa pelota Saca de puerta Y ya está el guardameta A Aaron Cruz Y se viene Mariano Recibiendo el Fénix Buscando salidas Se mete Johan Venegas A la par de él Recibe el balón Y le cambia el ritmo Para ir hacia el frente Venegas Buscaba a Manfred Caía El refri Dice Falta sobre Johan Venegas Venían a la falta Detienen el juego Hay falta Sobre Johan Venegas Queda por ahí Un poco resistido Johan Venegas El refri De todas las acciones Sin un golpe En su pierna izquierda Para el número 7 Recibe ingresado En el Deportivo Sapliza Que también se lamenta De su costado izquierdo En el pecho Ya se recupera Y que ahora está jugando Como volante En el Deportivo Sapliza Johan Venegas Ricardo Blanco Por derecha Abajo Cristian Bolaños Otra vez Ricardo Blanco Blanco atrás Con Johan Venegas Venegas Sacando la marca De Diego Estrada Le queda Mariano Toros El balón Este es Giancarlo Que recibe Y Giancarlo juega Con Mariano Mariano va para David Guzmán Y David se viene avanzando Hacia medio campo Y dejando con Mariano Torres Mariano Va por derecha Buscaba el servicio Y un desvío defensivo Ryan Bolaños Despeja el balón Que le queda Ricardo Blanco Ahora Mariano Y Angulo Lo va a meter Ricardo Blanco Este es Mariano Torres Y Torres Se apoya Con David Guzmán Guzmán por izquierda Es Aubrey David Subió por esa banda Ahí está Aubrey Con la pelota Ahí viene David Con el balón Este es David Ramírez Y Ramírez Tiene que ir hacia atrás Tiene nadie Hacia el frente Prefiere Retrasar la acción Con David Guzmán Y Guzmán Te apoya Con Ricardo Blanco Blanco la tiras Enfrente Mariano Y Angulo Controla otra vez Con Ricardo Blanco Este Johan Venegas Ahí se viene El Zapriza Al frente El paseo entrado Va por izquierda Para Aubrey David Va a llegar El lateral David Va a la baile Para sacar la barca El centro De mi Gol 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 Del Deportivo Zapriza Zapriza Gol Del Zapriza Hombre de un grande En una jugada Casi que accidental De Aubrey David Falla la defensa Falla el guardameta Llegó al espante El cartaginés Uno Zapriza También uno Como le va de bien El cambio El Zapriza Ahora como entra Johan Venegas Para filtrar ese balón Para cortar los espacios Del cartaginés Que estaba muy bien parado Cerrando espacios Aubrey Que como dice Pablo Accidentalmente Casi que le hace la gambeta Al jugodista Del cartaginés El centro Llega a Cristian Bolaños Pareciera que eso estorba Aunque me parece Que también hay una equivocación En el gesto técnico Del guardameta De Aubrey Parker Que deja el balón Servido para que No perdone Manfred Ugalde Y el empate Para el deportivo Zapriza Lo buscó Walter Centero Por la variante Y lo encontró Sumamente rápido Y llegó el empate Uno a uno Manfred Luego en esta temporada Para el joven Atacante Morado Y llegó el empate Uno a uno Perdieron Las marcas Como lo vivieron Los banquillos Carlos Castillo Sí Con el ganarían El Zapriza Que lo celebran Y también Aplauden El gesto de Aubrey David Que gana bien la línea De fondo Saca la marca Y el centro Y Manfred Que está en el lugar correcto Pero sí se lamentan También en el cartaginés Lo que pasa con Parker Que no puede atacar bien La pelota No sé si le habrá jugado Le ha pasado a facturar La lesión Que tuvo en la primera parte En el guardameta El club es por cartaginés Cae el empate Y eso cambia el compromiso Cambia el partido Ya en 57 minutos De la segunda parte Estamos uno por uno En el fello Mesa Cristian Bolaños Bolaños domina Y va por derecha Ahí está Mariano Torres tiene la pelota Mariano se viene con Donón Refiere jugar Hacia atrás con Cristian Bolaños Bolaños se mete Desde el centro Va con Johan Venegas Y Venegas tiene espacio Está solo libre de marca Venegas va con el pase filtrado Buscaba a David Guzmán Viene a Mariano En el que buscaba Hacia el frente Este es Aubrey David Este también Guzmán El que nos sigue Y Guzmán va con Giancarlo Agüero Agüero con Mariano Torres Y todo recién De la mañana Buscando largo En frente a David Ramírez El pase largo Para Ramírez David no llega Va muy largo El esférico Y se pierde Saquen el puerto Hermoso Le ha quitado mucho la pelota El Zapriza El Cartaginés Todavía más De lo que lo hizo En el primer tiempo Cuando Cartago Logró equilibrar En algún momento Ahora tiene la posición Completamente el Zapriza Vamos a ver Hasta cuánto logra Aguantar el Cartaginés Jugando así Y si Hernán lo quiere De esta forma O va a sacar a su equipo Para que vaya a buscar El segundo tanto Buscaba a Cristófer Fue el medio de cabeza También Diego Estrada Recupera el Zapriza Ariano metía la pierna Y al trasero El Sarabia Revienta Ricardo Blanco La ganaba Este era Armin Angulo Ya tocaba hacia el frente Corta Daniel Chacón Chacón se complica Sigue Chacón La fusión de Ahí está Chacón Para la pelota Revienta Chacón Y se la regaló A Aubrey David Vamos a sacar Finalmente la pelota En el barco Le queda el Zapriza Otra vez avanzando Con el balón David Ramírez Va por la izquierda Para Aubrey David David en el centro El toque de pelota Hacia atrás Corta Daniel Chacón Y ahora la salida Con Jakey Benegas Benegas Va para Christopher Núñez Ataque Carpaginés Christopher se frena Se mete hacia el centro Sigue Christopher La marca es por parte De Ricardo Blanco Va el balón Para Jakey Benegas Falta de un mal Dice el referí Pablo vamos a ir Al dato claro Al primer dato claro De estos segundos 45 minutos Ven que completo que está Con Marcelo Hernández Que marcó su gol 32 en el campeonato nacional 5 de esos Se los ha hecho Al Deportivo Zapriza Mientras que Manfred Ugalde Anotó su gol Número 11 En la primera edición Dos de ellos Al Club Espor Cartaginés El dato claro Pablo Claro que si Se viene Buscando ya El esférico El cuadro morado Yoha Benegas Benegas Sacando la marca Sigue Benegas Cae Benegas A la bola Dice el referí En la ganaba Ronald Mauricio Lombero Granísimo Johan Benegas Con el reclamo Y ahí está La tarjeta amarilla Para el volante Hoy del Zapriza Eduardo no aguantó Absolutamente nada Verás Si El reclamo De Benegas Es fuerte Y el árbitro principal Henry Bejarano Saca entonces La tarjeta amarilla Es el tercer amonestado En el deportivo Zapriza Junto al jugador De Carlos Agüero Y a Bill Luzman Ahora Johan Benegas El tercer amonestado Esta jugada Si de falta La repetición Si era falta Ahora de Mauricio Por eso se molestó Tanto Ahora Johan Benegas Por eso se enoja Johan Benegas Viendo la jugada Ya El detalle Si parecía la falta Eso reclamaba Benegas Y que el esférico Le queda Paolo Jiménez Paolo para Marcel Marcel Toca más enfrente Benegas Recupera Y la salida Para Johan Benegas Esta si la pita el referee Falta El Diego Estrada Y se viene Walter Centeno A reclamarle Con todo Al cuarto ámbito De compromiso Porque Piensa Considera Que también Era para la tarjeta amarilla Ahí se viene Aubrey David Lureste David Guzmán Guzmán dejándole salida Al cuadro Guarada Que está llegando Agüero Agüero se viene Con la pelota Se viene en el movimiento Tocándose enfrente Marvín Angulo Angulo Marvín Va con Giancarlo Vero Otra vez el emperico Se mueve El 10 Morado Llega a recibir A tocarse enfrente Con Mariano Mariano de primera Se equivoca En la salida Para vos Que querés pasar Más tiempo Con tu familia Ve a tu comunidad Colby Y obtener beneficios Exclusivos Unir tus servicios Colby Por pago Más hogar Y elegir gratis Algunos de tus beneficios Solo tenés que ingresar A la app Colby Y buscar la sección Comunidad No esperes más Y unir ya tus servicios Recupera el Zapriza Aquí está Mariano Abaje de Ronald Mauricio Montero Mariano No puede pasar Lo pierde Ahí está Marcel Marcel hacia atrás Con Diego Estrada Estrada va con Ronald Mauricio Montero El servicio al área El centro Cabezazo de David Guzmán La salida Le está quedando ahora Aradil Chacón El defensor Carta Ginés Toca hacia frente Paolo Jiménez El capitán Hermoso recibe La tira hacia frente Para Diego Estrada Falta de Diego Estrada Ando mal en el cava David Guzmán Falta de Diego Estrada Tiro libre Salida para el Zapriza El guarda Metacruz Deja corto ya con El jugador David Guzmán Este para Johan Venegas Es extraño ver Johan Venegas Jugando tan atrás En esa posición Decía Johan Que vamos a ver No es la que más Le gusta a él Por su naturaleza De futbolista ofensivo Pero que es un muy buen reto Dice que a él le gusta También este tipo de experiencias Y que ahora Es la oportunidad Que le ha dado Walter Centeno De sacar al equipo De salir jugando Es algo que lo toma Con mucha madurez Ahí se viene Johan Venegas Otra vez Joder Férico Dejando para Cristian Bolaños Bolaños Va por derecha Ricardo Blanco Es el que recibe La hizo bien el Zapriza Ahí se viene Blanco A Marquez de Ryan Bolaños Blanco tiene que ir hacia atrás Con Johan Venegas Y Venegas Le abre el espacio De David Bulman En el medio Para llevar la pelota Por izquierda Aubrey David David Llega Alejandro Del Férico En David Ramírez Nuevamente Mariano Torres Para la pelota Angulo Tiene espacio Angulo Le va a pegar Angulo Le pegó Tapa bien El defensor Daniel Chacón Sin embargo Va a llegar Aubrey David Cubre el esférico Y se pierde el saque de manos Y se vendrá cambio En el club esport cartaginés Pablo va a ingresar El de la bolita Manfred Russell El número 25 Manfred Russell A la cancha Y será Diego Estrada El número 30 Diego Estrada Es el primer cambio De Hernán Metford Variante del medio campo La primera en el equipo Diego no había pesado mucho En el partido Yo creo que En este momento Va a buscar un poco más De compañía Para Ronald Mauricio Montero Que le ha tocado Trabajar durísimo Porque esa prisa Tiene mucho jugador De tenencia De pelota Ofensivo El caso de Angulo Ahora Johan Mariano Torres Y Ronald Mauricio Ha hecho un trabajo táctico Espectacular Hasta lo que va del partido Ahora con Manfred Creo que le puede ayudar Un poco más A la tenencia De la pelota Y a tratar también De que pasen los minutos Y controlar un poco más El juego del saprisa Anunciando la parte De la pelota De la pelota El disparo Gol 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 Del Deportivo San Prisa Gol Del saprisa Cristian Moraños Llegó cerrando Todo el rebote También Se movió Mal en defensa Cartaguinés El rebote Que queda para Moraños El guardameta Que falla Parker Una vez más En esta acción Llegó el segundo Lo en saprisa Cartaguinés Uno Saprisa Dos Decía Claudio En el primer tiempo Que El más vivo De la clase Es el que le saca Ventaja A todos Aquí el saprisa Hace otro movimiento Táctico Interesantísimo En el saque De banda Hace una rotación Para que quede David solo Remata Otra vez Parker Que me parece Le entra muy mal A la pelota Y le deja servido El balón A Cristian Moraños Que ha tenido Un arranque Sensacional De torneo De 3-3 En lo que va Este campeonato Y lo mejor Que le puede pasar Un técnico Rápido Ante la respuesta Del equipo rival Que hace cambios Que hace variantes Le responde Con un gol Inmediata Ando de hombro En el sentido Del saprisa La victoria Juega y latina Busca Marcel Cabezazo Depensivo De Mariano Quiere tener uno Mauricio Montero Aquí está Arrayan Bolaños Bolaños Va por izquierda Para Paolo Jiménez Jiménez No sigue Aquí está Paolo Viene con el centro Paolo Llega la brota Marcel Le pegó en la mano Le pegó en la mano Marcel Hernández Ya no contaba la acción Eduardo volvió a fallar El guardameta ¿Qué pasó En esa acción Del gol En los banquillos? Sí Aquí lo celebra Walter Centeno Y el banquillo Aquí se están También reclamando Algunas decisiones Un codazo Sobre Giancarlo Bueno Lo que viene a decir Walter Centeno Al cuarto árbitro Y le contestan Del banquillo Del cartaginés Brians Y le dice Que deje pitar Aquí vendrá Henry Jarano Entonces Porque es la situación Que se está dando Se están diciendo cosas Entre el técnico Del Zapriza Y el asistente técnico Del club El club El cartaginés Aquí viene Henry Jarano Lo llama El cuarto árbitro Y le va a llamar La atención Que se trata De Carlos Salazar Va a llamar Creo que A Marco Herrera El asistente técnico Va a ser amonestado Marco Herrera En el deportivo Zapriza Una marilla más Entonces Y de la notación Pues bueno Se lamenta En el mejor Por la situación Que vivió Darin Parker El guardameta Del club El club El club El club El cartaginés Bien Otra vez El cuadro morado Por la izquierda Atacando David Ramírez Ramírez En el centro Cabezazo De Henry Sarabia Buscando la salida Del cuadro Hermoso Aquí está Christopher Núñez Núñez Más hacia atrás La marca De Angulo Sigue Núñez Llega Se complica Christopher Estaba el servicio Se frente Para Kevin Arrieta Lograba Arrieta Ganarla Y falta David Ramírez Lo señala el referido Y será pelota En salida Para el equipo Hermoso Llegamos a 67 Minutos de partido El tiro libre Para Cartaginés Me imagino que no tendremos Minutos de hidratación En esta segunda parte Tampoco De hecho No va a ver Si la temperatura Se mantiene igual Y ya confirmaron Que no habrá minuto De hidratación En el segundo tiempo Viene picando Pero la buscaba Marcelo Jekyll Venegas Es el que domina Ahí está Jekyll En el individual Ataca Cartaginés Aquí está Jekyll Venegas 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 Le puede pegarse Y cierre el espacio Sigue Jekyll Sacando marca Jekyll Se dejó caer Y recuperó El Zapriza Y toca para Manfred Que está adelantado Manfred Estaba adelantado Desperticia El Zapriza Van a tener que buscar Más el juego Con Jekyll Más con Paolo Jiménez Porque necesitan Adelantar filas Tiene que ir por el empate El Cartaginés Y ahora el Zapriza Que tiene mucho Futbolista Ya para este tipo De circunstancias Para tener la pelota Para bajarle Los ánimos al partido Como lo hace Mariano Como lo hace Cristian Y el mismo Johan En este momento De acuerdo Está buscando la pelota David Guzmán Resiona Guzmán A por izquierda Llega Aubrey David David Se ve el balón Dejando para David Ramírez Este es Martín Angulo Angulo retrasa la acción Para Aubrey David Y David Con la marca De Cristófer Noñez Sigue David Pedía falta El árbitro Lice Fue que saque lateral Para el Zapriza Dice el referido La pelota pertenece Al cuadro morado Y se prepara a cambio En el club sport Cartaginés Va a ingresar En cualquier instante Eder Solórzano El número 23 Va a abandonar El número 6 Jaquel Venegas Será el segundo cambio Por los dirigidos De Hernán Meto Pareciera que Jaquel También físicamente Ya no es el mismo Ahora está cansado Está agotado Ha corrido muchísimo Y por eso La variante que viene Hernán Meto Es porque necesita Por todos los lados Tratar de vulnerar La defensa del Zapriza Ahí busca el esférico El guardameta Ahora sí responde A la mejor forma Y se realiza el cambio Compañero Se va Jaquel Venegas El número 6 En el equipo De club sport Cartaginés Ingresa como les decíamos Eder Solórzano El 23 La segunda Y se viene el cobro Y se viene el cobro Tercer tiro de esquina El Zapriza Tiro de esquina Movistar Elegí todo Ahora el cuadro Morado El tercero En el centro De Mariano Balón pasado Muy pero muy pasado Se pierde Esa pelota Alzaje de manos Será para Cartaginés No puede apurar El paso El cuadro Grumoso Quiere ir a buscar El empate Será que venga Reeta El que cobre Le dice el referee Que más atrás Más atrás Otra vez Ahí le dice Se adelanta mucho Kevin Ahora si cobró El lateral Brumoso Revienta David Bullman La pelota Otra vez a la banda Lápido Rápido Kevin Ya juega Largo Hacia frente Cabezas nuevamente David Bullman Otro saque de manos Arrieta en el cobro La tira hacia el frente Llegaba Marcel Entraba el taconazo Y recupera esa prisa Ahí está Bolaños Se viene Christian Con la pelota Tiene espacio Bolaños Bolaños Y la marca De Núñez Falta Sobre Christian Bolaños Eder Solorce No se va a colocar Allá al costado Derecho Del ataque Del club sport Cartaginés Va a tener que estar Chocando constantemente Con Aubrey David Que se ha movido A ese sector Y que es uno De los jugadores También Que cumple En cualquier puesto Donde lo ponga Walter Centeno Una parte baja Es un jugador Muy polifuncional Lo mismo que Johan Menegas Que demuestra Su capacidad Para jugar Casi que en cualquier Sector de la cancha Ahí está Giancarlo Bueno A tirarse enfrente Riccardo Blanco Recibe Va a sacar la marca De Arroyan Bolaños Estaba la Jerez Saranga La tiraba Paolo No llegó No ha salido el balón Va a ir a pillar Otra vez Paolo También Giancarlo Uero Agüero jugó Hacia el plástico El guardameta Cruz Recibe Arón Y va con Giancarlo Uero Otra vez en zona defensiva De esa prisa Cuando la salida Pasa al medio campo De Marvín Angulo Angulo Controla Recibe Pedía falta de Ronda Mauricio Montero Dijo que en el referido La tiene Eder Solorce No mete la pierna Y recupera el cuadro Morado otra vez Solorce no mete la pierna Fue el de Marvín Angulo En la individual Tocaba con Aubrey David Ahí son bien Y de lujo En salida El zaprisa Venegas Con Cristian Bolaños Bolaños para Ricardo Blanco Y se pausa Se frena Va atrás De vuelta Con Giancarlo Uero La salida de lujo Verdad el zaprisa En este momento De la presión Que le está haciendo El cartaginés Y que intenta Robar la pelota Propiamente En el primer cuarto De cancha Morado Ahí se viene Bolaños Se recibió De Jojo a Venegas Se viene Cristian Bolaños Bolaños En la individual Sobre Ryan Toca Es frente a Ricardo Blanco Que venía saliendo De fuera de juego No se equivoca Cristian Bolaños Porque Ricardo venía saliendo Él fuera de lugar Juega rápido Cartaginés Paolo Tocaba para Marcel Anticipa Y a Carlos Uero Le queda Cristian Bolaños Ricardo Blanco Blanco La presión de Cristian Bernúñez Le queda Mariana Finalmente Mariana lo toca Con Johan Venegas Y Venegas Se viene con Balón Marro y Cangulo De primera intención Para Manfred Uralde que tocaba Le queda el balón A Johan Venegas Y Venegas Va por izquierda Aquí está David Ramírez Se viene David Ramírez Con el Eferico Sacando la marca Sigue David Se le cierra el espacio No pudo rematar Prefiere el cambio de juego Por derecha Para Bolaños Primero Bryan Anticipa Lateral Brumoso La salida De Bryan Bolaños Vete la pierna Ricardo Blanco Fota el Eferico Parca de manos Para Cartaginés A lo que se prepara Variante La tercera En el equipo De club De club La última Se va Christopher Núñez Con el número 10 Christopher Núñez Abandona La cancha Con el número 10 Ingresa con el 27 Giovanni Cluny Giovanni Cluny Con el 27 Felipe Creo que dos hombres En punta Dos más referenciados Si Lo que pasa es que Eduardo El Cartaginés No tiene la pelota Y yo creo que Si la pelota No le va a hacer daño A esa prisa Por más gente Que logres Colocar en la parte De ataque En la parte de ofensiva Del equipo Christopher no pesó Diego Estrada No pesó Ahora Le quedará el trabajo A Manfred Russell Para ver cuánto Puede alimentar A los atacantes Aquí si viene Giovanni Cluny Con el balón Cluny No puedo pasar Del vio defensivo Tendrá más trabajo Manfred en el medio campo Porque queda solo Prácticamente Completamente ¿Verdad? Y Eduardo Mauricio Más atrás En la recuperación Que no se puede mover mucho De esa posición Donde está Ronald Mauricio Por la gran cantidad De gente de ataque Que tiene el Zapriza En el centro de la cancha Ahí se viene Cartaginés Se da un vicio Por izquierda Con Ryan Bolaños Este es Paolo En vuelta Con Ryan Bolaños Ahí está Ronald Mauricio Montero Recibiendo la pelota Tiene que ir atrás Con Daniel Chacón Chacón más atrás Con el guardameta Parker Ahí está Darry Se mete con el guardameta Pero vamos a retirar Hacia frente La busca De Giovanni Cluny Falta de David Musman Le señala la falta Al defensor morado Volante Que está jugando Como defensor central Y se viene otra vez Cartaginés Sadorzano Eder Eder Sadorzano Saca la marca Intenta sacar la marca Y toca Por derecha Para Kevin Arrieta Ahí se viene Kevin Kevin no pudo pasar Con Johan Venegas Desviaba el morado El mismo Kevin A cobrar saque de manos Está buscando compañía La va a tirar al área Pareciera Pero algo pasa por ahí Eduardo Es que viene a reclamarle Walter Centeno Al cuarto árbitro Carlos Fernández Una acción O la última falta De David Musman Le dice Él lo toca Y se deja caer ¿Cómo se llama la historia? Le dice Walter Centeno Y es Amonestado Walter Centeno El técnico deportivo Zaprisa Uno más Una amarilla más Ahora para el técnico Walter Centeno Bueno Amarilla para Centeno Está que de manos El cobre de Kevin Arrieta Argueta en el servicio La buscaba Giovanni Cluny Despeja y vuelve a quedar Giovanni Cluny Angulo mete la pierna Le queda a Bolaños El Zapriza buscando la salida No pudo pasar Cristian Bolaños Ahora si viene Eder Solórzano Intentaba entre dos Recupera el Zapriza Y este hecho Johan Venegas Se quedó a buscar al esférico Venegas Rembalabas Siempre logró Dejar la brota David Ramírez Y Ramírez atrás Con Marvin Angulo Angulo Trena La jugada Y toca con Giancarlo Overo Le mueve por derecha Ricardo Blanco Prefiere a Bolaños En frente Está cerca Marvin Angulo Y por izquierda Aparece Aubrey David Y para él va la pelota Venegas Johan Johan con la marca Giovanni Cluny Recuperaba Cluny Se le complica Johan el balón Logró quedarse Siempre con el esférico Y toca atrás Con David Guzmán Revienta El defensor morado Y recupera Heidel Sarabia Tranquilo Domina Y va por derecha Con Kevin Garita Y viene Kevin Con la brota Ahí está Argueta El esférico Atrás De vuelta Para Heidi Sarabia El trazo largo Hacia frente Buscando Giovanni Cluny Buscando el pivoteo Sin embargo Pica la pelota Y le queda fácil La guarda meta A Ron Cruz Y en cualquier momento Vendrá Ariel Rodríguez El jugador deportivo Zapriza Será el segundo cambio En el conjunto morado La juega Giancarlo Agüero 76 minutos de partido En el fello Mesa Cartagena es 1 Zapriza 2 Se complica Giancarlo Agüero La pelota no ha salido Este ya Paolo Jiménez Recupera bien Paolo Paolo intentaba pasar Entre dos Sigue Paolo Falta de Jiménez Alta de Paolo Gabriel Giancarlo Agüero La acción también Cuando se complicaba En la salida El cuadro morado Bugará de guardabeta A Ron Cruz Cartagena es el que le falta Felipe Vamos antes con el cambio Eduardo Porque se han visto bueno Para la segunda variante De Walter Centeno Ahí se despide Su afición David Ramírez El número 9 Mucho aficionado Zapriza Nosotros voy a decir Que mayoría aplaude La salida del número 9 De David Ramírez Y como adelantábamos A la cancha Entonces Ariel Rodríguez El número 77 El segundo Cambio de Zapriza No renuncia a su estilo Ahora Walter Centeno Saca a David Ramírez Ingresa a Ariel Rodríguez No va a dejar De llevarle la pelota A su terreno de juego Al de Cartagena Para mantenerlo complicado Para mantenerlo ocupado Esas son las variantes También que se ha ganado En Zapriza Para esta temporada En el banquillo Donde puede hacer Este tipo de cosas Va a sacar un gol Como David Y meter a otro Como Ariel Rodríguez Que va a preocupar Igual o más A los defensores Así que a Cartagena Le falta en el medio campo Porque si buscan ofensiva Pero en el medio campo No tienen la creación De juego Que tiene muchos hombres En el medio campo El Zapriza Para un Manfredo Que está solo Incluso Pablo Tiene dos jugadores Dos centros delanteros Grandes Espigados Cluny Marcel Que podían ganarle En el juego a Ariel En cualquier momento A David Guzmán Y también a Giancarlo Pero no hay quien centre No hay quien filtre balones Y así es muy difícil También para los delanteros Del conjunto Brumoso Que son presa fácil De la parte baja Del cuadro visitante Taque de manos Para el Zapriza Cobran hacia el frente Con Manfred Ugalde recibe Ahí está Manfred Sacaba la acción Sobranuda Mauricio Montere Bajo a la izquierda En donde se mueve Ariel Rodríguez Recién llegó Al terreno de juego Ariel tocaba Con Manfred Ugalde de vuelta Para Ariel Rodríguez Rodríguez no pudo controlar Las salidas Salidas para Manfred Rodríguez Rodríguez Adelante mucho La pelota Vete a la pierna De Johan Venegas Le queda otra vez El Zapriza Este va Ricardo Blanco Para Johan Venegas Marcel Intercepta Quita el avance Ahí está Marcel otra vez Buena jugada De Marcel Para Manfred Rodríguez Ataca el Garda Guinés Y se viene Manfred Por izquierda Paolo Jiménez Jiménez no pudo sacar La marca de Ricardo Blanco Falta de Paolo Falta de Jiménez Cambio el Zapriza Eduardo El último va a debutar En este torneo Jake Medina El número 14 Jake Medina A la cancha Y se va al número 10 Marvin Angulo Marvin Angulo Se va un volante Ingresa un defensor Felipe El último cambio De Zapriza Si creo que el cambio Es idóneo en este momento De partido Ya Marvin Angulo No estaba pesando mucho Tampoco el partido Está para acomodar Tanta gente De creación en el medio campo Y mete a Medina Que yo creo que va A solventar lo que Estábamos hablando Hace un minuto Pablo El tema de la estatura De la corpulencia Se va directamente A parar a la par De Cluny Y de Marcel Para tratar de evitar El juego aéreo Que podría buscar En cualquier momento El cuadro brumoso Así que me parece Que Centeno Lee muy bien El encuentro En este instante Y de lo que podría venir Por Cartagena En los próximos minutos Pica el reférico Y le queda El guardameta Darryl Parker Y con claro Tu recarga Es la más carga Disfruta de prepago Más que dura Mucho más Además Ahora duplicamos Todas tus recargas Desde Mil Colones La gran belleza Cableza Costa Rica En Nicaragua Mucho más Aquí hay una nueva falta En el medio campo Del Cartagena La toca rápido Elsa Prisa Cristian Bolaños Bolaños resbala La pierde Y recupera Ryan Para el Cartagena Ryan Le pica Paola Jiménez Y para de ver La pelota Corre Corre Paola Pica el balón Llega David Guzmán No se complica Mucho Y bota El reférico Hacia la banda Y buscando Paola Jiménez Rápidamente Con Marcelo Hernández Marcel Sigue Enfrenta dos marcas Desviaba Cristian Bolaños Saque lateral Cobra Marcelo Hernández Marcelo Tira hacia el trazo Para Ryan Bolaños Ryan con la marca De Mariano Quita el morado Mariano Torres Y toca Se enfrente Con Daniel Rodríguez Daniel Va a punto de controlar ¿A dónde estrellaron El balón Mariano? ¡Vamos! ¡Vamos! Saque de manos Brumoso 80 minutos de partido Cae El cartaginés En su casa El no por los Antelza Prisa Pablo creo que es un buen momento Para ir al segundo Dato claro De este segundo tiempo Donde Oigan este detalle Importantísimo Que nos manda Nuestro estallígrafo Daniel Calderón 33 goles De Cristian Bolaños En la primera división Es la primera vez Además que anota Tres goles En un inicio del campeonato En las primeras Tres fechas Además de ha marcado Seis goles En los últimos seis juegos Al conjunto Brumoso El dato claro Pablo Claro que sí Atiene Manfred Russel Manfred Deja hacia el frente El pase filtrado Es bueno Para Rieta Está llegando En el centro Está Marcelo Pedía la pelota Brumoso Defensivo Estaba Marcelo otra vez Mariano Le queda la pelota En el rebote Ahí está Mariano Sacaba la marca De eso Y Mariano toca Por izquierda Ahí se viene Ahí se viene Un cuadro morado Ataca el zapicio Venegas Venegas Dejando En Manfred Ugalde 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 Manfred Le puede pegar Se le cierra el espacio Bajo un Bolaños Por dolcha Deferencia prisa Bolaños En el centro Estrella Ken Bryan Y la va a buscar El mismo Bolaños Llegaba Paolo La presión Sobre Ricardo El Blanco Que recupera Ahora Bien El toque de brota El paso centrado Estaba adelantado Y bueno Deja continuar El referente No corrió Bolaños Por esa O perdón Ricardo El Blanco Por esa Trata Cuando Bolaños Había quedado Lo sentido En el choque anterior Cabezazo De Jekyll Se quiso complicar Mucho Estaba solo Preferió enviarla A la banda Y se viene La salida Tocando Manfred Russell Por derecha Estaba llegando Evin Arrieta Toca más en frente Johan Venegas Venegas Dejando Mario Rodríguez Atrás a Obrele Y va de vuelta Con Johan Venegas Ataca al Zapriza Si viene Johan Venegas En el individual Saca la marca Si viene Johan Ataca al Zapriza Venegas Venegas Va con Manfred 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 Le pegó Fuera El remate De Manfred Se va desviado Quiso por encima Del guardameta Y la mandó arriba Lo hizo todo bien Johan Venegas Que futbolista más completo Este del Deportivo Zapriza La habilitación Para Manfred Que quiso hacerla de lujo Por encima De la salida De Darry Parker Le faltó un poquito Bajar ese balon Ojo con esta Ahí se viene Manfred Otra vez Está habilitando Rugalde en el centro El desvío De Arroyo En la esquina Para el Zapriza Sigue presionando El cuadro morado Que en este momento Pareciera que es el que va Perdiendo más bien El partido Buscando el tercer tanto Y tratando de llegar Y llevar muchos problemas También al arco De Darry Parker Ahí viene el cobro Era Mariano Toro O sea que cobre Juega rápido Para Cristiano Bolaño Bolaño De primera El cinto Desvío Busca Mario Rodríguez Que pudo rematar Ahora David Guzmán Está con Aubrey David Está llegando David Aubrey Con la pelota En vuelta Para Orieno Doríguez Ariel Ariel Centro Desvío Del guardameta De la esquina Para el Zapriza A buscar otra vez La posibilidad Del cuadro morado Dicen a Mariano Que se apure Dicen Mariano Mariano Que es un futbolista Que está metido En el partido Ahora no se quiere Hacer el tiro De esquina Hasta que venga Alguien a marcar Paolo Jiménez A referenciarlo Porque estaba Completamente solo Aunque el balón No tiene esa prisa Será Mariano Toro Así que cobre El quinto del partido Para el Zapriza Jugando el corto Con Cristian Bolaños Dejándole feria Con Mariano Mariano va de vuelta Con Cristian Bolaños Tiene espacio Bolaños Bolaños Se mete el aire Así que Cristian Saca de marcas Ahí está Bolaños El servicio Pasado al segundo palo La busca David La devuelve El despegue El vayan Bolaños Trame en esa altura Manfred Hacia lo mismo Brota suelta Ariel Ariel Galló Ariel Pedía falta El órbito Dice juegue Y le queda El guardameta Darryl Parker Cuando pedía falta Ariel Rodríguez Fallaba La defensa Brumosa Ahí llegan todos Los jugadores A reclamarle Ariel A mí me parece Que no hay falta Pero tampoco Me parece Que Ariel Quisiera simularla Hay un choque Normal El portero Salió por la pelota Cluny 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 Le pegó Fuera El remate De Cluny Se va del veado No le pegó Bien el atacante Y aún así Estuvo cerca Cerca El cartaginé Tomaron mal parada La parte baja Del deportivo Zapriza Le dio muy mal Con su plena izquierda Cluny Que tuvo todo Ahí se quita Se perfila Pero el remate Es realmente deficiente En la cabaña De Aron Cruz Sorprendieron Se quedaron En la discusión Con Ariel Y sorprendieron A todos Y se salvó El Zapriza 84 minutos Con intensidad De los banquillos Eduardo Principalmente Hernán Metford Si que le piden A sus jugadores No bajar cabeza Que siempre ir adelante Que sigan peleando Por el balón Y que busquen Acomodar el empate Ahí se viene Manfred Ataca el Zapriza Manfred Mete Viene la pierna Ronda Mauricio No me parece Que haya contacto No creo que haya Absolutamente nada En esa jugada Ahí se la dejamos A Ramón También para analizar Viene el centro De Mariano Al bordamento De Harry Parker No le gustó a Metford ¿Verdad? Aquí lo tenemos En diagonal No le gustó a Metford Esa acción de Parker Es que el gesto No parecía que era Que era eso ¿Verdad? Tenía todo Para atraparla Sin ningún problema Antes viene otra vez Recuperando a Aubrey David Dejaba a Mario Rodríguez No pudo controlarlo Escapa el balón El saque de manos Para el Cartaginés Garrido tocaba A Silvente Cabezazo defensivo De Aubrey David Era a cabo del tiempo Cartaginés Que quiere el empate Buscando Kevin Arrieta El saque de manos Tocaba a centro A Ronda Mauricio Montero Tenga recibe La marca de Cristian Bolaño Falta De Cristian Bolaño Fue ganar rápido Cartaginés Alfred Klusen Con la pelota La tira hacia el frente Para Giovanni Cluny Cluny Quiero buscarla Sin embargo El balón estaba afuera Que difícil Pablo Para un equipo Y para un técnico También como Hernán Cuando los jugadores Que están hechos Y que están en el equipo Para crear el fútbol Para tomar la pelota Para aprovechar los espacios Como Estrada Como Christopher Núñez Como Manfred Ruse No están enchufados Simplemente no llegan Y entonces ahí se vuelve Muy complicado Todo el panorama En ofensiva En ataque para el plantel Brumoso La salida de Elsa Prisa Jekyll Medina Complicaba la salida Y Guzmán tuvo que botarla Ojo Cartaginés Donde presiona Y Elsa Prisa La regala Saque de manos Brumoso Le viene al frente Cartaginés Quiere llegar al enfate Arrieta Para cobrar El saque de manos Ahí está Kevin A buscar a Arrieta El movimiento de pelota La va a tirar al área Que se mueve Ederson López Decirió jugar en corto Bueno se movía Solorza Cortaba Mariano Torres Y Mariano busca la salida La hizo bien Falta de Kevin Arrieta Se molesta Mariano Porque le pinta la falta Y él lleva la pelota De frente Parecía que daba Para dar la ley de ventaja Sin ningún problema O tarjeta Ahora Eduardo Si para Mariano Torres Uno más Entonces en el Zapriza Para el número 20 Muchas de ellas Por contestar Esta última Por esa misma situación Entonces Mariano Torres El argentino Ha molestado En el conjunto Creo que fue para Kevin Arrieta Finalmente Si para el que hizo la falta Más bien Para Kevin Arrieta El número 14 Del conjunto brumoso Estaba muy cerca Mariano Pero al final La tarjeta es para Kevin Entonces Por la falta Porque le patea A Mariano Cuando van a salir Está resentido David Guzmán Si El número 8 Algo muscular Creo que es En su pierna derecha Aunque ella se recupera rápido Ahí le lleva El hidratante David Guzmán Y aquí ve que Guzmán perdida de tiempo En esa prisa Pero es David Guzmán El que está resentido En el Deportivo de Zapriza Ahora va a continuar El partido Tiro libre para el cuadro Morado Llegará a los 88 minutos De partido Viene Mariano Ya cobró rápido Arriba buscando A Manfredo Galdes Corto defensivo de Kevin Arrieta Ha salido otra vez Para el Zapriza Manfred Falta Eder Solorzo no Una nueva falta Del Cartagena Juega rápido El Zapriza La tiene Ariel Rodríguez 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 Es el guardameta Arriba En el fondo Se avivó el Zapriza Con esa jugada Haciéndola muy rápido Pero ahora sí sale bien A tiempo Muy bien Y cierra el espacio Al remate por encima Lo que quería hacer Ariel Rodríguez El guardameta Y toca El cuadro Morado Ahí está Mariano Con el balón Va con Cristian Bolaños Bolaños Atrás con Giancarlo Agüero Agüero Prefiere jugar Atrás con el guardameta Alon Cruz Alon Cruz Terriba la pelota Llega Alon La presión de Marcel Le complicaba El guardameta Morado Le complicó Solo Alon Cruz Bueno, estamos viendo La acción anterior De Ariel Rodríguez Salía bien Ariel Quiso sorprender A Darryl Parker Él echó bien la jugada Venía el Zapriza Al frente El balón le está quedando A Aubrey David Ataque al cuadro Morado Ahí viene Aubrey Muy elérico Enfrente a la marca De Ronda Mauricio Montero Sigue Aubrey Pegado a línea Que dice Deferir En amarilla Para Aubrey David Sí señor El número 52 De esa prisa Luego de la jugada Empuja A Ronda Mauricio Montero Así que Amonestan Al jugador De Tenia Y lo va Con el conjunto Y esa que demanda Sua la carta Quien es Vendrá El movimiento De pelota Para Kevin Herrita Jueguense Regalando Más atrás Tenemos la acción De Aubrey David Con Ronda Mauricio Montero Se le fue la pelota Le empujó Y después Otra vez De ahí La tarjeta amarilla Entonces Cinco minutos más Entonces Hasta el 95 Para que finalice El compromiso Cinco más En este segundo tiempo Ha salido De la Heidel Serrabia Para Cartaginés Ryan Bolaños Juega el balón Bolaños La tiró hacia el frente Buscando a Giovanni Clunic Pica De Ferri Que le queda El guardameta Hay suficiente tiempo Ahora Pablo En cinco minutos Para buscar lo que usted Necesite Ya sea el tercer gol De Zapri Para liquidar el vuelvo O el mismo Cartaginés Para empatar Pero hay suficiente tiempo Todavía Ahí se viene Cris A Bolaños Con la pelota Ataca al Zapri Bolaños De la marca De Giovanni Clunic Y Mariano Pero el balaba Tocó para David Guzmán Y Guzmán Lo presiona Manfred Russell Juega con Jekyll Esta medina Y ahora para Johan Venegas Venegas con el balón Ataca al Zapri Venegas Va con Aubrey David por izquierda David atrás Otra vez con Johan Venegas David en el Zapri Venegas Va con Bolaños 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 Casi Cristian Ricardo Blanco Le corrió por derecha Y para él Va la pelota Ahí está el Zapri Blanco Ricardo en el centro Bolaños 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 De pegota Lo hizo bien Cristian Que se apoya Que abre los espacios Que atiempa El juego del Zapri Y además Se desmarca muy bien Para recibir ese tipo De valores Y tener esa opción De rematar el Zapri Que sigue buscando El tercer gol Para liquidar el juego Ser capaz De esa pelota De Bolaños Bueno El guardameta De Aaron Parker Lantigado hacia el frente Para Paolo Y no pudo llegar Le reclaman a Aaron Parker Molestísimo Hernán Morao Y con las acciones De Parker No le gusta nada Ni como no atrapa El balón Ni como saca de puerta Realmente molesto Hoy el técnico Del cuadro Blanco y azul Muy pero muy molesto El técnico Hernán Medford Con Aaron Parker Cuando aquí estaba El gol Que tiene en ventaja El Zapriza O falla En verdad En esa zona Llegaba solo Manfred Pero igual hubo Un fallo anterior Entre guardameta Y defensa Y el Zapriza Con esa notación De Manfred Y después de Bolaños Para tomar la ventaja El empate Y la ventaja Dos fallos En zona defensiva El Zapriza Ganando el compromiso Ahí le tiene el rol A Mauricio Montero Tiene el enférico Viene como el balón Hacia el frente Otra vez Camestazo de Ricardo Blanco Y se viene el Zapriza En contraataque Ahí está Manfred Ahí viene un grande Viene el Zapriza Manfred Manfred Va por derecha ¿Dónde está Rodríguez? Ariel Ariel saca la marca Ariel le pegó Fuera Se le pierde Ariel Rodríguez Sáquenle puerta Increíble Esa acción Donde iban Tres jugadores Del Zapriza Contra dos Del Cartaguinés La hizo bien Manfred Que por cierto Le cometieron falta Ahí hubo tarjeta amarilla Que ya no va a reportar Eduardo Ariel recorta Muy bien ¿Verdad? Engancha Mariano se molesta Porque estaba a la par De él Se la pudo haber dado A Mariano Sin embargo El olfato del goleador Que la quiere Que quiere tratar De anotar Ariel aquí Recorta Ahí se queda Muy bien perfilado Pero su remate De pierna izquierda Se va ligeramente Desviado Sí Amarilla Para Marcelo Hernández El cubano Bien por Henry Llorano Quedó la ventaja Y regresa luego Para amonestar al cubano Luego de esa falta Sobre Manfred Durán Ella se recupera Será el nudo del partido Revienta Giancarlo Overo En manos largas Otra vez La baile Pelea Raya Por años También está Ariel Rodríguez Corta primero Bien el defensor En busca la salida Aba tirar hacia el frente Llegando para Ederson Primero Medina Corta de cabeza Y le queda A Kevin Arrieta Arrieta Este ya De la mano De la mano Johan Venegas Así que Estilo libre Para Cartaginés 93 minutos De partido Cobrara Manfred Rusen Y al buscar El cartaginés Por las alturas Tiene A Marcel Tiene Giovanni Clooney A Giles Arabia Que suma bien A ver si la intenta Carta Quien es Llegar al empate En esta El da cobro Para Alfred Rusen El centro Balón pasado Arriba Apica el enférico No llegó nadie Y se pierde El saque de puerta Tuvieron bien Los defensores Del Zapriza Ese cobro De tiro libre Que vamos a ver Parece que ya Otro destino Que buscaba Algún atacante Del cuadro Sin embargo Todos la fueron dejando pasar Hasta que se fue Del saque de puerta A ver si jugará El guardameta Aaron Cruz Que se toma su tiempo Vamos sobre el último minuto En este segundo tiempo A ver si el cronómetro Ojebre ganando No se vendrá La salida Para el guardameta Aaron Cruz Sería arranque perfecto Ahora Pablo Para el Zapriza Y para Bolaños Tres partidos Tres goles Zapriza Tres partidos Tres triunfos Cuando viene Vaya Bolaño Deca Ronda Mauricio Montero Recuerda Cartaginés Podría ser la última Ronda Mauricio Montero De arriba Casi falta Hay falta Hay falta Cobra Ronda Mauricio Montero Dice el referee Y esta si podría ser La última del partido A ver si la tira Arriba El Cartaginés Y busca el empate O bien el Zapriza Se dejará la victoria Le dio vuelta Al marcador El cuadro En este segundo tiempo Cobra Ronda Mauricio Montero Atirase al frente La ganaba Cluny De cabeza El pivoteo Aubrey David En el despeje Pelota suelta Marcel Está lesionado David Igual sigue Marcel Con el balón Marcel en el centro El despido Y la pelota Al tiro En la esquina Era para Cartaginés Y no se mueve Aubrey David Parecía que es un poco serio El tema Ahora ahí están llamando Al cuerpo médico Vamos a ver la situación Del futbolista Del cuadro El sapricista Que está tendido Que se lleva su mano Al rostro Y pareciera que el golpe Fue bastante fuerte Y se incorpora Ya otra vez Aubrey David Vamos a ver Porque estamos Prácticamente sobre tiempo Si va a permitir también El silbatero Que se dé el tiro De esquina Lo ha buscado Creo yo de una forma Pablo Un poco desordenada Cartaginés El empate No ha sido el mejor partido Para el equipo De Hernán Mell Porque ha tenido Un arranque irregular Con dos empates Y ahora perdiendo Ya acá también En el fello Mesa Difícil la situación Del cuadro Hermoso Por lo menos De arranque De partir De arranque De campeonato Y esta es la prisa Que lo hizo muy bien Sobre todo En los segundos 45 minutos Con las variantes De Walter Centeno Logró encontrar Las anotaciones Y controlar aún más El encuentro Frente al conjunto local Y ya sale Auri David Parecía más serio Lo hemos ya recuperado Al defensor morado Y en la esquina Esta podría ser La última Del partido Entonces Y subió Parker Y se viene el cobro Para Cartaguinés Paolo El centro De Paolo Arriba De Férico Se levanta Marcel Se levantaba Parker También pelota Suelta Ariel Despeca El refri Pita Final Final Se termina El juego Del feño Mesa Marcador Cartaguinés Uno Deportivo Se aprisa Los citadores Es punto Para el cuadro Bueno